... ...es para presentar el Linares, una campaña que está desarrollando el Partido Popular... ...a nivel regional, se denomina Defiende Andalucía... ...y es para reclamar al Gobierno central ya deudas históricas que afectan... ...y que están incidiendo muy negativamente en nuestra comunidad autónoma... ...en nuestra provincia y por ende en nuestra ciudad también. Se trata de reclamar 1.350 millones de euros que nos debe el Gobierno central Andalucía... ...y a su vez, sin olvidar, ya los 4.000 millones de euros históricos... ...que se le adeudan a esta comunidad. Para explicarnos bien la campaña, para dar todos los pormenores necesarios... ...tenemos con nosotros hoy, al que le doy las gracias, a Miguel Contreras... ...es coordinador de toda la campaña a nivel provincial... ...y es básicamente la persona que nos va a explicar en qué consiste... ...y qué es lo que, cómo se va a desarrollar. Nosotros estamos hoy en Linares, haciendo una recogida masiva de firmas... ...Linares siempre se ha aborcado con todas las campañas... ...que desde el Partido Popular se han desarrollado... ...no en vano, en alguna hemos sido casi líderes absolutos a nivel regional... ...y ya le doy la palabra a Miguel para que pueda explicar... ...en qué consiste la campaña, que lo reclamamos... ...y cuáles son los pasos naturales que se van a seguir en ella... ...a través del tiempo, me imagino. ...y agradecerle a ella como Presidenta del Partido Popular de Linares... ...y a todos los miembros del partido que nos acompañan hoy... ...en esta mesa de recogida de firmas. Efectivamente venimos a presentar y a desarrollar... ...una campaña que ha puesto en marcha el Partido Popular Andaluz... ...y que por supuesto la estamos desarrollando en la provincia de Jaén... ...y concretamente hoy en Linares. Es una campaña donde venimos a informar y a reclamar... ...a informar de que actualmente la comunidad autónoma andaluz... ...igual que el resto de comunidades autónomas... ...están viendo cómo la ineficacia del gobierno del señor Sánchez... ...la ineficacia del gobierno socialista que ha tenido y tiene paralizada España... ...por su inextitut a la hora de llegar a acuerdos para gobernar... ...y por su inextitut a la hora de sacar adelante un presupuesto general del Estado... ...pues nos lleva a no tener actualizadas lo que son la participación... ...de las comunidades autónomas en la financiación autonómica. Hay un sistema de financiación autonómica... ...que ha aprobado en un anterior gobierno socialista en el año 2009... ...que establece cómo se reparte el dinero que se recauda a nivel estatal... ...entre las comunidades autónomas para financiar la prestación de servicios públicos... ...de servicios tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Eso se tiene que actualizar anualmente, se tiene que actualizar con los presupuestos... ...y lamentablemente como el gobierno del señor Sánchez ha sido incapaz... ...de aprobar unos presupuestos, todavía está con los presupuestos... ...que en su momento dejó el señor Rajoy y el señor Montoro... ...pues esas cantidades no se han actualizado. Eso conlleva que actualmente Andalucía haya perdido 1.350 millones de euros. 1.350 millones de euros que son de los andaluces... ...que corresponden a la comunidad autónoma de Andalucía... ...y que posibilitarían el desarrollar mayores políticas sociales... ...permitirían infraestructuras sanitarias en mejores condiciones... ...y permitirían inversiones en educación... ...y aumentar el gasto en todas estas políticas sociales. Por lo tanto los andaluces no nos podemos quedar callados... ...y no podemos seguir permitiendo que la ineficacia del gobierno del señor Sánchez... ...y del Partido Socialista pues siga manteniendo a una comunidad autónoma... ...con 1.350 millones de euros que no puede gestionar... ...y que no puede poner en marcha con políticas... ...como las que está desarrollando ya el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Hay que recordar que pese a no tener estos 1.350 millones de euros que nos corresponden... ...hemos sido capaces desde el gobierno de Juanma Moreno... ...desde el gobierno de la Junta de Andalucía... ...de aumentar 200 millones de euros para las políticas de educación... ...de poner un plan de choque en marcha en políticas sociales... ...de intentar sacar de la lista de espera a cientos de jienenses... ...a miles de andaluces que estaban en las listas de espera sanitaria. Si tuviéramos los recursos que necesitamos... ...los recursos que estamos reclamando porque son nuestros... ...esos 1.350 millones... ...desde luego podríamos invertir mucho más en educación... ...podríamos aumentar mucho más la dotación... ...en materia de sanidad y de políticas sociales... ...y eso es lo que reclamamos. La señora Montero, actual ministra de Hacienda... ...y que es la principal persona que está bloqueando... ...esa transferencia de 1.350 millones de euros al gobierno andaluz... ...fue anteriormente consejera de Hacienda. Cuando era consejera de Hacienda lo que decía es que... ...la comunidad autónoma de Andalucía necesitaba un nuevo sistema de financiación... ...para que tuviéramos mayores ingresos... ...y ahora lo que hace es totalmente al contrario... ...es ministra de Hacienda y lo que hace es bloquear esos 1.350 millones de euros. Yo creo que es necesario... ...por eso hemos querido sacar esta campaña a la calle... ...para que los andaluces nos apoyen... ...igual que nos apoyaron en otras campañas... ...que como decía mi compañera Ángela Isá Linares... ...fueron unas campañas con mucho éxito... ...como es la del impuesto de sucesiones... ...y que al final cuando hemos llegado... ...nosotros hemos cumplido con nuestra palabra... ...pues ahora vamos a hacer lo mismo... ...vamos a seguir defendiendo Andalucía... ...vamos a seguir defendiendo los intereses... ...de nuestra comunidad autónoma por encima de intereses partidistas... ...y ahora reclamamos estos 1.350 millones... ...y lo que esperamos es que el próximo 10 de noviembre... ...esa reclamación a quien tengamos que hacérsela... ...es un gobierno del Partido Popular... ...porque lleguemos a gobernar en la Moncloa... ...y yo estoy seguro que entonces sí que habrá... ...un acuerdo para que esa financiación autonómica... ...y para que Andalucía tenga esa dotación que necesita... ...para poner en marcha políticas sociales... ...para mejorar la educación y la sanidad de Andalucía. ...y la alternativa del Partido Popular... Gracias.